Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de C++ desde cero. Amigos, el día de hoy vamos a ver algo bastante interesante que de una vez, desde ahorita les aviso que seguramente se van a confundir un poco. Esto me pasó a mí también cuando estuve aprendiendo lo que es este tema. Pero no se preocupen porque, bueno, no es nada del otro mundo, simplemente es cuestión de analizarlo bien, ¿verdad? Si ustedes quieren repetir una y otra vez el video hasta que lo entiendan de la manera correcta. Bueno, vamos a iniciar. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Lo pueden ver en el título del video. El día de hoy vamos a ver lo que es la recursividad, ¿sale? ¿Qué es algo recursivo? Bueno, vamos a iniciar. Primero que nada, la recursividad se aplica a lo que es las funciones, ¿sale? ¿Cuándo una función se puede considerar recursiva? Bueno, cuando una función se está llamando a sí misma dentro de ella. Vamos a crear una función rápidamente que se llame, no lo sé, muestra hola, ¿sale? Esta función se va a llamar muestra hola y pues lo único que va a hacer es mostrar un hola. Así de sencillo, endline, ¿va? Si yo llamo a esa función, bueno, vamos a poner muestra hola, se está llamando a la función, guardamos esto, lo ejecutamos y pues así de sencillo, estamos mostrando un hola, ¿va? No hay ningún problema ahí. Ahora, a lo que se refiere, perdón, la recursividad es que una función se llame dentro de ella, sale, a sí misma. Ahora, esto suena bastante raro, lo voy a repetir. La recursividad es cuando una función se llama dentro de ella a sí misma. A ver, vamos a analizar. ¿Una función se va a llamar a ella dentro de ella misma? Sí, eso es la recursividad. ¿Para qué nos sirve? Bueno, esto nos va a funcionar, digamos que más o menos, como lo que es un ciclo, un bucle, ¿va? Es decir, esta función se va a estar ejecutando a sí misma cada vez que encuentre la llamada a la función. ¿Qué es lo que pasa si yo pongo aquí muestra hola? Sale. Lo que va a pasar es que dentro de la consola, pues se va a ejecutar la función muestra hola y una vez que se ejecute esa función, se va a volver a ejecutar a ella misma y bueno, pues va a volver a ejecutar lo que está pasando aquí. Vamos a ejecutarlo, van a poder observar ustedes que se están ejecutando muchos hola, 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 hola. Bueno, esto, les repito, es porque la recursividad funciona más o menos como lo que es un ciclo, ¿sale? Es decir, se está ejecutando una y otra y otra y otra y otra vez esta función, ¿va? Bueno, ¿para qué nos va a servir esto? Les repito, va a haber funciones, por ejemplo, para elevar a un número una cantidad, ¿sale? Es decir, si quiero elevar al cubo una cantidad, bueno, podemos utilizar esto. Si puedo, si quiero hacer alguna raíz cuadrada, tal vez podríamos utilizar la recursividad. Si lo que quiero es obtener una serie de números como el bien conocido Fibonacci, bueno, puedo utilizar recursividad para esto, ¿va? El día de hoy no vamos a hacer un ejemplo tan raro, tan complicado, ya que lo único que necesito el día de hoy es que se vayan con la idea de lo que es la recursividad. Y la recursividad no es otra cosa más que llamar a una función dentro de ella misma, ¿sale? Bueno, ¿cómo nosotros podemos evitar que se ejecute tantas veces, que se ejecute tantas veces nuestra función? Bueno, pues lo podemos hacer a través de varios métodos. En algunos, en algunos, este, algunos lenguajes de programación se nos permite utilizar la palabra break para simplemente ejecutar, ¿sale? Una vez la función, que es cuando se llama, y una vez más cuando se hace la llamada por segunda vez, pero esta vez dentro de la función, ¿sale? Y, bueno, podemos observar aquí que me está diciendo que el break no se puede utilizar, ¿sale? Pero, bueno, podemos utilizar, pues, algunas otras cosas. Por ejemplo, les comentaba al principio que dentro de lo que es la recursividad se puede comparar, ¿va? Con lo que es un ciclo. Bueno, pues podríamos crear un contador, ¿sale? Para que esto se ejecute de esta manera. Vamos a hacerlo, ¿va? Vamos a decirle a muestra hola que necesito un contador, una variable cont, ¿va? Y acá vamos a crear una variable que sea cont igual a cero. Vamos a enviarle esa variable, cont, ¿va? Y lo que vamos a hacer simplemente es decirle que cada vez que se ejecute esta función, cont va a ser igual a cont más uno. Así de sencillo. Con esto lo que estamos haciendo, ¿va? Con esto lo que estamos haciendo es enviarle un contador y que se esté ejecutando esta función. Ahora, podemos crear aquí un if, ¿va? Para hacer lo siguiente. Si contador es menor a 5, bueno, pues ejecuta mi función, ¿va? Si contador ya supera eso, pues ya no podemos hacer nosotros nada. Vamos a guardar esto, vamos a ejecutar, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Lo que pasa es que solamente se está ejecutando nuestra función 5 veces. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, nuestra función ejecuta la palabra hola cada vez que se ejecuta esta función. Y pues aquí solamente tenemos un hola 5 veces, ¿va? Les repito amigos, esto puede ser un poco confuso al principio. No se preocupen, es normal, ¿sale? Lo que yo les pediría es que analicen por completo esto de la recursividad, ¿sale? Que es nada más llamar a la función dentro de ella misma. Eso es la recursividad y ahí es cuando una función se puede considerar recursiva, ¿sale? Bueno, amigos, si ustedes tienen dudas, que es muy probable que sí, no se preocupen, déjenlas aquí en los comentarios o envíenmelas a las redes sociales para que yo les pueda responder un poquito más rápido. No olviden, amigos, compartir, dejar su like, suscribirse. Es bastante importante porque con eso me están ayudando demasiado. Es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!